Arrancan los competidores del Canadian Turf, temporada 2024, la partida es algo lenta para el tordillo Eldon Spring, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la baranda Sarah Togaflash a tomar la punta, ataca Emmanuel, se acomoda en el segundo, Napoleonic Ward está en el tercero, en el cuarto aparece Smoking Tea, en el quinto Ice Chocolate, luego trata de movilizarse el callo Sash of Boston por la baranda, trata de acercarse Turf King, penúltimo para el 6 a Tom, mientras que el número 7 Eldon Spring está en la última colocación, 23-4, el primer cuarto de Milly, Sarah Togaflash con Sash, está en la punta, ataca Napoleonic Ward por la parte externa con Jorge Ruiz, en el tercero contenido Smoking Tea con John Velasquez, en el cuarto aparece Emmanuel con Lamonta Dilado Ortiz, en el quinto Turf King, con Tyler Riafalione, luego trata de acercarse por la parte externa Ice Chocolate con Luis Saez, entre ellos viene apareciendo Sash of Boston con José Luis Ortiz, penúltimo para Tom con Paco López y el 7 Eldon Spring con Javier Castellano, está en el último lugar, 47, el parcial para la media milla, Sarah Togaflash está en la punta, Napoleonic Ward trata de meterse en la pelea, por la parte externa se acerca Emmanuel, en el cuarto se queda el caballo Smoking Tea, al quinto mejor Ice Chocolate por la parte externa, otro que trata de acercarse es el 5, Sarah Foston y a Tom trata de movilizarse por la parte externa, aunque está un poco abierto, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffin Park, se defiende Saratoga Flash, ataca Emmanuel y se lanza Ice Chocolate por la parte sendada de la cancha, Ice Chocolate contra Emmanuel y entre ellos viene apareciendo Sarah Foston, Sarah Foston contra Emmanuel que está crecido, se defiende el 3 en la punta, insiste el 5, Sarah Foston se viene abriendo un poco a Emmanuel, ganó Emmanuel la prueba, segundo Sarah Foston, tercero Ice Chocolate, cuarto para sobre Togaflash, puede haber reclamo en la carrera.